El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha destacado este jueves el consenso y el diálogo logrados en los dos primeros años de mandato pese a los debates estériles que se han producido en este tiempo. Lacalle, en un acto desarrollado en el Salón Rojo del Teatro Principal y acompañado de todo su equipo de gobierno, ha insistido en que el balance de este periodo es muy positivo y ha reconocido los apoyos obtenidos en este tiempo por la oposición. Del Grupo Municipal Socialista ha destacado la posición responsable que ha logrado mantener en estos años y ha querido reconocer a Antonio Fernández Santos y a Daniel de la Rosa por este orden, su predisposición a la hora de dialogar y consensuar con el gobierno municipal. Hablamos del Grupo Municipal Socialista, podemos decir que discrepamos en muchas cosas. Es cierto, es evidente, somos formaciones políticas diferentes, cada una con unas prioridades, pero desde luego nosotros queremos agradecer la posición responsable que ha tenido el Partido Socialista durante estos dos años. Queremos agradecer al señor Santos o al señor de la Rosa que hayan contribuido a dar una estabilidad y que hayan contribuido a sacar adelante muchas iniciativas, porque no lo han hecho para el equipo de gobierno, para el gobierno municipal y para el alcalde, lo han hecho para la ciudad. Y queremos que eso es positivo y desde luego les instamos a que puedan seguir con ese compromiso, reitero, con la ciudad, no con un gobierno municipal en los próximos meses. Por otro lado, se ha referido a la Agrupación Municipal de Ciudadanos para destacar la orientación mucho más responsable mostrada por la formación naranja en los últimos meses y tras el paréntesis de los últimos tres meses de 2016. Si hablamos de Ciudadanos, no vamos a descubrir nada que no sepamos. Hubo un error, entendemos que fue un error importante ese último trimestre del año, del pasado 2016, pero desde luego nosotros nos queremos quedar con la parte positiva de los primeros meses de mandato y también de la nueva orientación mucho más constructiva que hemos visto durante los primeros meses de este año 2017. Hacemos un paréntesis con esos últimos meses del año 2016, que creemos que fueron negativos para la ciudad y creo que todo el mundo coincide en ello, pero nos quedamos con la parte positiva del Grupo Municipal de Ciudadanos. Javier Lacalle se ha dirigido también al Grupo Municipal de Imagina Burgos al señalar que se ha demostrado un total y absoluto fracaso y ha insistido en que su actuación ha sido lamentable en estos dos años. Para Javier Lacalle, la formación de Raúl Salinero no ha aportado absolutamente nada a la ciudad en este periodo y la ha acusado de proponer únicamente las propuestas que otras formaciones ya han hecho con anterioridad. Nuestros amigos de Imagina Podemos, pues, en fin, tampoco le vamos a descubrir nada que no sepamos, ¿no? Creemos que ha sido un total y absoluto fracaso para la ciudad durante estos dos primeros años. Ha sido una actuación completamente lamentable. No han aportado absolutamente nada, se han quedado con simplezas y con frivolidades y creo que eso no es lo que esperaban los muchos burgaleses que les votaron hace dos años, en mayo del año 2015. Que han tenido un aviso importante, le recuerdo, en las últimas elecciones, todos los que integran la candidatura de Imagina, con Podemos a la cabeza, han perdido más de 6.000 votos, 7.000 votos en la ciudad de Burgos. Finalmente se ha referido a Fernando Gómez para destacar su contribución a los aspectos más relevantes del Ayuntamiento, si bien ha insistido en que lo ideal sería que el grupo municipal del Partido Popular recuperase sus 10 concejales.